muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre la guía de sara me la han estado pidiendo le he mostrado muchas veces en línea me he tardado para hacer el vídeo de dos días porque me ha dado flojera la verdad es que no sé algo me tiene desmotivado con sara pero bueno el día de hoy pues ya antes de irme a comer para irme motivado a comer voy a terminar lo que es la guía de sara y voy a subirse las en línea para pues obviamente que ustedes puedan disfrutar ya saben que tengo todas las constelaciones de sara me he tomado mi tiempo en sacarle una build más o menos decente y encima pues les voy a hablar de otra posible build que podría ser la mejor inclusive mejor que la que yo tengo pero pues como yo tengo otras ideas de usar a sara bueno voy a mostrarles esta guía he buscado estas imágenes bastante bonita me ha salido bastante bonita la portada ahí tienen arriba chicos ayúdenme a conseguir lo del sorteo nos faltan ya poco más de 20 poco menos de 20 no si un poquito más de 20 suscripciones chicos o miembros del canal para que obviamente sorteamos 5 bendiciones lunares lo cual va tiene bastante bien chicos la guía de sara vamos a ver qué nos tiene para presentar el chico primero que nada vamos a hablar de cómo se ve sara tal es un personaje chicos que es soporte dps esto se debe a que a pesar de su forma de ser a pesar de ser un arquero tiene mucho daño vale sara mete mucho daño y permite dejar una marca que con la cual por ejemplo cuando haces esto y a cargas aquí pues prácticamente de una marca la cual te incrementa pues el daño del personaje en este caso tiene 2100 y misar aproximadamente tiene de base 1500 de ataque a que se debe ese incremento de daño bueno esto se debe a que aquí estará dependiendo el nivel de la habilidad lo que va a hacer es que te va a proporcionar el 70 80 encima más un poquito más creo que el 85 lo máximo del daño base que tenga del ataque esto a que se debe a que el daño base viene determinado por esto que está aquí vale 870 más lo que carga de esos 870 te va a dar casi esos 870 el 80 por ciento serían unos 620 625 650 el año lo cual se va a sumar a eso más lo que tiene aquí en el punto verde igual de cuando se termine lo que es esta subida ahora cómo funciona sara bueno sara puede incrementar daño de dos maneras de manera sencilla es lo que acabo de explicar que es un cargado perdón que haces para atrás con la habilidad de luego un cargado y haces la marca y lo otro es que si no quieres usar la marca y solamente quieres usarla como aumento de daño pues simplemente haces esto pum haces la habilidad y aumenta el daño si se dan cuenta aquí subió a 2300 pero es porque yo tengo el set acá vale tengo el ser de la nobleza con lo cual me aumenta un 20 por ciento más no es que me dé más el último este sigue dando la misma cantidad de daño que es esta que está aquí que ya como ya les mostré que es el 73 por ciento en este caso mío porque está en nivel 9 si lo subo a nivel 10 pues obviamente va a ser 77 y obviamente si le pongo a tartaglia va a subir un nivel más con lo cual va a llegar un poquito supongo que a 80 vale por lo cual está bien e inclusivo un 70 por ciento de daño está bastante bien como pueden ver sube a 2300 más los buffo de otros personajes más el grupo de bn etcétera bla 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 va a llegar a dar un poquito más de daño bien en fin pasemos a la parte importante de sala ya que explicamos más o menos cómo funciona de manera rápida sala pues bueno eso es lo que hay el único problema antes de pasar nuestro apartado es que para usar a sala necesitas hacer esto y esto y en lo que haces el cargado pues ya te cayó un tortazo y terminan quitándote pues básicamente ese buffo esto se corrige con la constelación número 2 puesto que la constelación número 2 simplemente te hace para atrás y ya deja la marca apuesta vale que lo que vamos a hablar más adelantito fuera de eso necesito un escudo sara si no tienes la constelación donde necesitan un escudo para que cuando dejen la marca cueste de tiempo a cargar pues ese ataque y pues no esté sin otro los problemas que tiene sara es que para recargar energía pues obviamente necesitas la marca y si no logras hacer esto y no conectas un ataque para que explote la marca pues obviamente no va a generar partícula y si no en la partícula pues ya tenemos un problema porque no podemos usar el ultimate con lo cual tampoco podemos acceder al daño del ultimate extra y demás cosas para que funcione con lo cual por esa razón funciona muy bien con raiden y necesitaríamos a fuerza un personaje con escudo pero en este caso como en la constelación 2 si la tenemos y la voy a mostrar más adelante pues podemos acceder a que el personaje pues simplemente haga esto explote la marca y ya genera algunas partículas o debería generar una partícula sino de todos modos se tendría que ver con un personaje que genere mucha recarga energía si no pues obviamente vas a tener que estar y perdón haciendo un cargado para que generar partículas al fin de cuentas lo que realmente nos interesa es ahora es esto y que suelte este esta marquita aquí la explote y ya eso es todo lo que necesitamos ahora y así funciona ahora vamos ahora sí a explicar parte por parte cómo funciona usar bien vamos a explicar las habilidades de sara los ataques normales de sara son cinco de los cuales obviamente aquí tenemos el apartado de daño que va a ser que son 1 2 3 4 y 5 vale y volvemos otra vez esos son los ataques básicos de sara vale no hay más información en ese sentido de que tenemos la electro invocación tengo vale está lo que va a hacer es que obviamente va a ser un daño de tipo electro va a aumentar el ataque obviamente esto va a aumentar cuando yo haga lo que es el cargado que es lo que ya explica en un principio y no se metan en tanto rollo de que si la maldición china que sea maldición tengo que se llama olvídense de eso eso simplemente es texto que viene ahí para hacer más bonito al personaje para que se haga más el ilustrativo personaje olvídense de eso vale cómo funciona la habilidad es esto vale si hago un cargado pum hace al daño electro se hago la habilidad de la e y hago el cargado pues simplemente me deja la marca la cual me va a aumentar el ataque esa es la habilidad de sara no le busquen más no le no le lean el texto si no quieren confundirse eso es lo que hace la habilidad es lo que te explica aquí de manera sencilla ahora cuánto dura esa marca esa marca va a durar 6 segundos y el tiempo espera para volver a activarla es de 10 segundos con lo cual te quedas 3 segundos muerto en el sentido de que no vas a poder activar otra vez esa marca vale si vas a poder seguir haciendo ataques cargados eso no pasa nada vas a seguir haciendo daño pero esto tarda 10 segundos en volverse activa como pueden ver ahí dice 10 segundos no se preocupen porque al final el ultimate también va a ser lo mismo con lo cual puede activar eso cargo mi ultimate activo mi ultimate y tengo bastante tiempo activo lo que es la vida vale cómo funciona el ultimate vale el ultimate funciona de la siguiente manera tiene igual la misma tontera aplica una maldición tengo de esto y el otro que es lo que hace la maldición tengo vale primero que nada de lo más importante la maldición tengo perdón de esta habilidad que se llama aplacamiento camino de la luz que es el ultimate primero que nada hace un daño en área vale hace un daño explosivo donde haya un enemigo y de ahí se expande vale se expande con cuatro golpes siendo en este caso si no mal recuerdo cuatro golpes en la habilidad normal y cuando tiene cierta constelación pues ya no va a ser cuatro sino va a ser seis expansión o sea va a ser uno dos tres cuatro punto y el plan se expande se expande a cuatro aquí dice en este 4 que la mansión da a cuatro lugares es decir expansivo y ahorita se los muestro vale bien pasemos a la parte demostrativa como pueden ver recuerden tengo 1512 ataques recuerden que es un 70 por ciento que me va a dar de ese daño con lo cual el 70 por ciento pues va a ser 650 si lo sumamos con por ejemplo 1500 me va a dar 2100 que es lo que más o menos le mostré hace un momento vale bien vamos a mostrar ahora sí con un enemigo cómo funciona la habilidad y como perdón y cómo funciona el ultimate aquí está la habilidad vale pegamos ahí esperamos que la marca rompa y automáticamente deberíamos estar ganando el daño pero esto no lo ganamos porque no pasé por la marca ahí se me olvidó a mí vale vamos a hacerlo de nuevo vale vamos a esperar lo que es la marca ahora sí vamos a quitarnos aquí no nos vaya a caer una trompada vale aquí hacemos esto nos metemos donde la marca rompemos la marca ahí está ahí ganamos el buco vale hay que pasar por encima de la marca algo que se me ha olvidado porque si no no te da el aumento ahora vamos a esperar que se nos vaya el bufo unos segunditos después que se nos vaya el bufo para que podamos hacer el último y como pueden ver volvemos nuevamente a nuestro ataque base aquí el último y lo que va a hacer es que va a pegar cuatro golpes y pendejo no no lo obtive al esta miren cuatro golpes hace uno hacia cada puesto cada punto cardinal norte sur este oeste pero entre la unión de esto es decir noroeste suroeste sureste y suroeste vale va hacia los cuatro puntos intermedios cardinales con los cuales pues bueno tenemos que hace un daño bastante interesante además de que nos sube el ataque igual que la habilidad ya el ultimate no lo sube igual que la habilidad a lo que pasa es que en este caso repito a mí me da 2300 y la pregunta es de ustedes porque me está subiendo de 1300 en el último el último de la mambo no no el último no da más bonos de ataque de hecho aquí ni lo menciona vale solamente dice me daño de la maldición tengo y daño de la maldición tengo tormenta pétrea vale esto como ya dije lo de las maldiciones no se lo tomen a pecho no tienen nada que ver solamente es un agregado textual para que se oiga más bonito el personaje debido por su nombramiento llámano así por su clase o de dónde proviene por la relación que tiene con con este personaje mítico eso los tengo y pues básicamente eso es ahora una de las dos maldiciones lo que hace no me voy a poner a explicar cada una exactamente es precisamente hacer daño electro en los cuatro lugares punto cardinal aquí apliques un momento y la otra maldición simplemente va a sustituir a la maldición que explica o que aplica el electro invocación de tengo vale que básicamente es el incremento de el 73 por ciento a nivel 9 y obviamente si cuando ya la tenga coronada va a ser a nivel 11 12 13 etcétera así lo vamos a tratar le ha dicho esto pues así funcionan estas dos habilidades de esa manera no se pongan a ver todo el texto simplemente es lo que acabo de aplicar una incrementa del ataque hay que pasar por la marca para que nos hagas incremento o en su caso defecto se activa el último y pues se activa de manera instantánea ese daño en este caso repito el aumento de daño que yo tengo aquí en 20 por ciento que son 200 puntos más es porque yo tengo a zara con el set de ritual de ritual de la nobleza vale bien ahora si vayamos al siguiente apartado bien hablemos sobre los talentos de zara como tales yo sé que todo esto sobre el apartado de talentos pero para mí los talentos son aquellas cosas pasivas que se logran activar de cierta manera con zara o que ya trae activas cuando suben de nivel vale la primera pasiva talento pasivo va a ser que al estar bajo los efectos de velo al lado es decir a estar bajo el efecto del cargado después de activar la habilidad de la e el tiempo que va a tardar en cargar el arco va a ser un 60 por ciento más más rápido esto que quiere decir por ejemplo y yo no tuviera esa habilidad ni como pueden ver aquí tarda un montón miren voy a quitarme aquí porque si no este peludo me va a estar reventando vamos con otro personaje bien cómo funciona ese talento pasivo cuando no lo tiene simplemente como pueden ver tarda un montón se hará encargar pero qué pasa por ejemplo si yo hago esto y hago esto bien se carga más rápido eso es lo único que hace ese talento vale este talento que de voluntad de voluntad de una móvil lo único que hace es que recarga más rápido cuanto tienes lo que es la habilidad puesta vale de coro imperial esto de aquí hay que ponerle mucho cuidado y esto fue algo que no leí en su momento cuando armé amizar a precisamente porque es algo bastante importante para que recuerden el problema que tienes ahora de recarga en el sentido de que tienes que tener la constelación 2 para poder activar eso y que la maldición explote y haga la recarga energía pues bueno está el talento pasivo que se llama de coro imperial lo que va a hacer es que sara gane 1.22 puntos de recarga de energía más para todos los miembros esto que quiere decir cuando la nación tengo emboscada golpea a un enemigo la emboscada es esta de aquí la que sube el ataque recuerden y entonces qué es lo que va a hacer cuando esto golpea un enemigo con yo sara va a generar 1.2 puntos de energía para todos los miembros del equipo por cada 100% de recarga de energía que tenga ojo aquí en mi caso yo no tengo el 100% ya entonces tengo que buscarlo bajar esta parte de aquí el daño crítico y buscar que tenga el 200 de recarga energía como mínimo que quiere decir esto que ya hay un set que puede darle esta ventaja en mi caso yo tengo el nobleza y tendría que subirle de una manera u otra con los artefactos buscándole que llegue al 200% para que para que mes de esa recarga extra a qué se refiere cuando dice 200% este apartado que dice aquí este apartado de recarga energía yo tengo 193 debería ser 200 para que genere más recarga energía esto qué quiere decir que esa la tengo que llevarla 300 400 recarga energía no con 200 debería bastar y sobrar con 201 202 203 etcétera qué quiere decir esto en teoría el mejor set si queremos aprovechar eso debe ser el set que usa raiden el mismo que usa raiden para aprovechar esa pasiva en este caso sería el de emblema el de emblema así que nos da la potencia de llegar a 200 con 200 debería ser bastante bien no es necesario que nos excedamos y lleguemos a 300 vale bien otro de los talentos bastante interesante y que es el único personaje hasta el día de hoy que existe en inazuma es es coño sala que nos da estabilidad que se llama o patente pasivo investigación de campo y básicamente hace lo mismo que otros personajes de monstack y otros personajes de llue que permite encontrar ciertos objetos que son perdón permite a través de reduce el tiempo para las expediciones si no sabemos para qué son las expediciones pues bueno les muestro en un momento más vale bien cuando hablamos de expediciones no hablamos de aquí de que enviar a alguien una expedición por ejemplo en mi caso yo tengo azar aquí y enviada y qué quiere decir esto qué ventaja me da bueno qué quiere decir esto que en dos días tú aproximadamente si calcula bien obviamente pasando los días las horas que sólo duerme y todo aproximadamente debería dar tres expediciones por día por cada dos días con lo cual estamos ganando una expedición más si lo nivelamos bien para que ocurra en ciertas horas de nuestro día con lo cual ya no tendrías que pasar las 20 horas de exploración sino aproximadamente unas 15 horas de exploración o sea estás ganando cinco por cinco horas de exploración más que al final se van sumando esas horas y te van a regalar pues una expedición por así decirlo gratis entre comillas no que sea gratis sino que obviamente te ahorrar ese tiempo de espera a que termine una expedición otros personajes que hace lo mismo por ejemplo son chon jung que kim para leyúe y para monstats son en este caso fischer y benito en nina suma actualmente la única que puede aprovechar eso es ahora qué ventaja nos da eso que por ejemplo si queremos poner un tercer personaje en ley ue pues tendría que ser a fuerza alguien que buscara por ejemplo minerales y estas cosas no las recomiendo buscar vale minerales y dinero es lo más relevante dentro del juego y podrían buscarlo entonces qué quiere decir esto que con collo sara podemos buscar un lugar más extra donde ganar mora yo sé que muchos de ustedes irán bueno y bien cómo consigues tanto dinero en el juego vale cómo consigues tú tanto dinero en el juego cuando mejoras por ejemplo tus armas no sé se me ocurre mejorar esta vamos a refinar por ejemplo cómo consigues esos cuatro millones que tú tienes de dinero vale pues bueno haciendo eso todos los días hago unas dos exploraciones y voy generando ese dinero mientras consigo otro personaje nuevo se va generando ese dinero obviamente también tienen que ver con que yo compro pase batalla y pues eso me da dinero pero por ejemplo parece poco pero esos cinco mil al multiplicarlo por 10 ya estaríamos hablando aproximadamente 50 mil dinero y si lo multiplicamos por tres cuatro cinco personajes que hay en las exploraciones ponle que no no cinco pero tres quince mil por diez estamos hablando de 150 mil de dinero que sirve para refinar armas de poco costo y a la larga pues es un dinero que te vas ahorrando del pase de batalla vale así que por esa razón es importante en ese sentido sale pasemos al siguiente apartado ahora sí chicos hablemos de las constelaciones no se las voy a poner ahorita porque eso se los voy a guardar para un apartado que sigue más adelante vale en este caso solamente voy a hablar de las constelaciones como ustedes bien saben en mi canal yo tengo ya para desbloquear a zara hasta c6 como lo que han visto hasta ahorita no es una sala c6 así que vamos a ver que de qué tratan las contracciones la primera lo único que va a hacer es que cuando una maldición tengo otorgue un bono de daño ataque un personaje ha golpeado un enemigo el tiempo de electrocard de electro evocación tengo se reduce en un segundo esto que quiere decir que cuando esto pegue ya cuando esto reaccione explote la bolita pues me va a reducir en vez de tener esos diez segundos ya no van a ser diez segundos van a ser nueve vale aproximadamente reduce un segundo cuando haga el pegado o por ejemplo en este caso activo la habilidad luego el último ya no van a ser nueve van a ser en este caso van a ser ocho segundos es decir que por ejemplo en la primera activo la una la habilidad pega la explota la marca bajo un segundo si por ejemplo en 8 ya me bajo 7 si espero tres segundos porque esto solamente puede ocurrir cada tres segundos ya no sería 7 bajaría por ejemplo a ese 4 cuando esté en 4 activo el ultimate pues ya no va a ser 4 va a ser todo va a ser 3 o si ya estaba en 3 va a ser 2 y sucesivamente con lo cual pues son 2 segundos que me estoy ahorrando de esos 10 si le calculo bien la habilidad y el último tenemos la constelación número 2 la cual dice que collo sara deja en la ubicación que esto es la marca es lo que ya les venía comentando pues básicamente cuando hace la habilidad estoy aquí ya cuando hace esto ya deja la marca en el suelo no tengo que hacer ningún cargado ya automáticamente deja la marca lo único malo de aquí y digo malo entre comillas porque realmente de esa habilidad lo que me ese es el aumento de ataque es que el daño que va a ser perdón el daño que va a ser la habilidad y está el daño perdón aquí está el daño ya el daño este de 200 200 213 punto 8 por ciento que es un daño bastante considerable no lo va a ser completo va a ser un 30 por ciento menos de eso entonces si sabemos que por ejemplo el 10 por ciento de 213 punto 8 por ciento es 21 pues el 30 por ciento va a ser un 63 por ciento menos de daño entonces vamos a estar haciendo un ciento 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 aunque sello 150 aproximadamente de daño si bien no es un daño muy máximo pero bueno es un 30 por ciento menos de daño creo que va a estar haciendo si no lo leí mal a nosotros nada más va a influir un 30 por ciento error mío entonces nada más va a ser un 30 por ciento de ese daño la tercera parte de esos 213 que estaríamos hablando un 70 por 70 por ciento más de daño no es mucho daño pero recuerden no es que me interese ese daño realmente me interesa el aumento de daño que zara va a proporcionar a todo aquel personaje que pase por la marca vale que es lo que realmente nos interesaba y aparte esa marca me va a generar partículas con lo cual más partículas más probable de activar el ultimate al dar al fin de cuentas está más o menos bien nivelada la vida en este caso la constelación número 3 digo habilidad pero es constelación la constelación 3 nos va a subir el ultimate a más 3 está bastante bien la habilidad número 4 lo único que va a hacer es que el número de maldiciones tengo tormenta petra liberadas mediante aplacamiento de la luz va a aumentar a 6 esto de las maldiciones que aumentan repito no se vayan por ese camino no es una maldición simplemente es en vez de hacer en este caso 4 hacia los lados 4 explosiones hacia el lado sureste suroeste noroeste 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 noreste pues ya no va a ser 4 va a ser 6 va a ser una hacia el norte y una hacia el sur y listo se acabó eso es lo único que va a ser la constelación 4 vale va a ser un poquito más de daño y va a ser una zona más espacial además el daño es en área por lo cual está bastante bien en la habilidad la constelación número 5 va a aumentarnos esto sí es bastante importante porque la 5 nos va a aumentar el nivel de esta de aquí vale este talento que es el que realmente nos interesa de zara para aumentar de manera rápida no es que el último y no nos interese si nos interesa igual porque también nos aumenta este mismo bono pero si este bono aumenta también va a aumentar considerablemente en el último con cual está bastante bien ya no va a ser un 73 por ciento sino probablemente lleguemos a un 80 82 85 por ciento más aproximado ya lo veremos ahora que lo active en un momento y por último tenemos la contención que realmente le va a sacar el mayor partido a zara y a cualquier personaje electro que la compañía esto que quiere decir que esto probablemente así como pasa con goró no se va a ver de manera física en el personaje si no se va a ver cuando se haga el daño esto que quiere decir que nos va a aumentar esta constelación un 60 por ciento los daños críticos que haga el personaje de los personajes que han obtenido un bono de ataque mediante la mano no tengo esto que quiere decir que por ejemplo y yo pongo esto aquí vale vamos a poner esto aquí pero en que va que entre el cooldown si yo hago por ejemplo esto aquí hago el cargado vengo con raiden ya explota la marca cuando ya tengo ese aumento si yo meto un daño aquí teniendo esa constelación no es que aquí me va a dar un 60% más de daño no cuando yo meta aquí el daño ojo cuando yo mete este daño crítico el daño electro que se aplique en este caso con raiden es full electro va a aumentar ese daño específicamente que va a aplicar de bono daño electro aquí va a ser crítico 60% crítico o sea va a ser 60% más de daño así de simple no va a venir marcado aquí o no debería venir marcado aquí porque éste simplemente bono de daño electro es un bono que hace electro vale o debería ser porque no dice crítico si dijera crítico pues debería ser crítico pero en teoría va a ser basado a ese daño como se transforma eso tendría que poner investigar un poco más y no lo vamos a hacer porque realmente nos interesa solamente vamos a ver un más grande y listo no se pongan a ver cuánto daño exactamente va a ser obviamente va a aumentar sin raiden tiene más daño sin persona electro con el que lo vas a llevar ya sea que chin ya sea lisa ya sea otro personaje electro próximo que venga pues obviamente va a ser un 60% más de daño electro ya listo punto se acabó no le metan tanto rollo y esas son todas las constelaciones de zara está bastante bien el personaje pero si yo considero que es bastante necesario esta constelación y vamos a ver que también se mejora en este momento ahora sí vamos a poner las constelaciones y vamos a ver cómo funciona bulls para zara que funcionen chicos en este caso yo armé a mi zara y no es que sea mala como ya pudieron ve ya les enseñe que hace un incremento de 20% y hace el incremento el cargado de zara pues bueno nobleza permite que tú la puedas colocar con raiden le puedes agregar otros personajes que no necesariamente sean benito por ejemplo le puede dar una bárbara y para lleva está y ser y le funciona bien y puede agregar por ejemplo sí que o si quiero curar le puedo agregar otro personaje de otro elemento para que hagan reacción es de ponerle a benito le puedo poner para bajar la resistencia y curar le puedo poner por ejemplo a sayu y lo puedo poner por ejemplo con un caella para o con otro tipo de combinación de personaje pero si le queremos llevar a benito en el equipo podemos obtener una variante también de collo zara que podría ser en este caso como ya dije el set que usa mi bal que podría ser el set de emblema que de hecho le viene bastante mejor solamente que yo no lo noté en su momento yo le puse no es que sea malo el set de nobleza pero el mejor set considero que por ese 20 extra de recarga energía que le puedes poner a zara pues podríamos ponerle el set de emblema pero si yo no tengo emblema que le puedo poner bueno si no tienes emblema le podemos poner dos de nobleza y dos de emblema y con eso tenemos el aumento de daño de la habilidad definitiva de collo zara puesto que obviamente nada más vamos a estar hablando su habilidad y su perdón su habilidad y su e perdón su ultimate y en este caso pues tendríamos ese bono de recarga en él lo repito si ya la por si el personaje la vas a usar de batería en este caso a zara pues el mejor sería el de emblema otras variantes que pudiéramos usar serían el set de furia de trueno sería otra variante aquí tenemos en el furia de trueno de esta furia de trueno de la armada perdón chicos sería el de furia de trueno si lo queremos usar porque el de furia de trueno lo único que nos va a dar es aparte de obviamente el daño electro y nos va a dar que vamos a infligir que cuando aumenta el daño cuando inflijamos electrocargados superconductor etcétera esto es para una zara que vaya más o menos ligada a hacer esos efectos con su vez obviamente no va a hacer y con su última y si es un personaje más soporte o podemos mezclar dos de para hacer más daño electro 2 de furia de lm furia de truenos 2 de furia del trueno y 2 de nobleza vale con eso tendríamos el bono de la vida definitiva y un bono de daño l serían las tres variantes que podríamos usar con sala ya sé usted si le ocurre alguna otra pues me la deja ya bajito en los comentarios y no pasa nada vamos entonces así a la siguiente apartado armas que puede usar el personaje con usar a como pueden ver el alas celestiales es el arma por defecto llamémoslo así que debería usar zara para que si el soporte le va a dar la probabilidad crítica con lo cual va a llegar a ese 50 por ciento que no está mal recuerden un soporte no está mal que haga daño pero en este caso como ella va a ser soporte pues debe de llegar a un unos 200 recarga de energía que ya explique que la habilidad o el talento pasivo de que está aquí de core imperial pues le regala más recarga de energía con lo cual viene bastante bien que sana lleve a fuerza 200 recarga de energía ya sea estable o ya sea un poquito más de 200 vale el ala celestial es lo único que va a hacer y por la razón por la cual lo llevo es que nos da un ataque básico de 674 este ataque básico se va a sumar con el ataque normal que entra de zara con lo cual va a sacar de ahí ese 70 por ciento que la habilidad nos estaban dando recuerden que aquí el talento este de electro de invocación tengo nos da en mi caso un 73 por ciento recuerde que ese 73 por ciento lo saca del ataque base de zara cuál es el ataque base el que lleve el arma más el que trae el personaje sin arma por así decirlo vale se suman no el verde el blanco no el verde el blanco vale el blanco si yo por ejemplo cambio el arma puedan ver aquí les pongo por ejemplo el arco de sacrificio qué es lo que va a pasar la habilidad va a bajar el daño con lo cual de aquí va a sacar el 73 por ciento por esa razón puse al ala celestiales si bien hay otro arco que de cinco estrellas que pueda sacarle también el máximo provecho yo no lo recomiendo si vas a llevar a tu zara soporte no porque sea malo y se los voy a mostrar aquí en pantalla no porque sea malo sino porque ese arco vale lo único que hace es arco de vamos va a volver a estar a más dps de a qué se debe esto si bien nos va a dar ataque y vamos a perder probabilidad ojito con esto que no no nunca lo recomiendo no porque sea malo nos va a dar un 608 puntos 608 puntos de ataque que está bastante bien es bastante elevado el problema viene que no vas a aprovechar su habilidad al máximo porque porque tendrías que llevar a zara cargado si bien los cargados le van a servir recuerda que cuando tengan la constelación 2 ya no vas a estar haciendo cargado simplemente va a activar la e y adiós ahora el ultimate paso al siguiente personaje y adiós ahora por esa razón no escogí este arco o en su momento cuando salió no lo saqué precisamente porque no quería que estará se volvieron de ps este arco si es más como para gallo que son personajes que si realmente van a sacarle el máximo de daño a los ataques cargados y pues en este caso volvemos al alas celestiales como ya les dije anteriormente el alas celestiales sí que le saca el mayor provecho a zara esto debido a que nos da el 22 por ciento de daño de problema crítica que es algo que va a aprovechar zara los atributos y además me da un 20 por ciento de daño crítico es bastante la burrada de daño si realmente lo que quieres hacer es ultimate aquí le voy a sacar el mayor provecho no en el otro barco vale además de que al golpear a un enemigo esto no lo vas a aprovechar realmente esto último no lo vas a aprovechar porque vas a aumentar un 60 por ciento perdón hay un 60 por ciento de probabilidad de hacer 125 de daño físico esto lo vas a aprovechar si por ejemplo llevan a zara con una eula y una raiden pues sí que vas a aumentar la recarga energía de eula la recarga energía de raiden y vas a aprovechar algún básico que te salga con zara pues va a hacer más daño vale y aparte pues obviamente está bastante bien porque vas a bajar la resistencia de crío con electro está bastante bien en ese sentido largo oye vir pero yo no tengo ese arco de cinco estrellas que otro arco puedo usar recuerden que lo que si lo que queremos es con zara sacarle el mayor provecho a la constelación 2 que es básicamente dejar la marca o activar la e pues bueno activo la e una vez con el sacrificio podría activar la dos veces guard activo una espero que se vaya a la marca espero que se vaya el colgando el de la subida de ataque activo el último y activo otra habilidad o activo la habilidad me echo para atrás vuelvo activa la habilidad si no sale la primera por lo vuelvo a activar y sucesivamente tengo ya serían dos de la habilidad y una del último con lo cual voy a tener partículas obviamente va a ser un arco de recarga energía voy a generar más recarga de energía y voy a poder activar dos veces lo que es la maldición tengo si tengo la continuación de esa razón también el arco de sacrificio vendría bien no es necesario pero bueno ahí está tenemos el favorios que ya sabemos que a r5 nos va a dar más partículas pero aquí sí vamos a tener cuidado porque vamos a necesitar que tengas probabilidad crítica porque si no tienes por la crítica no vas a hacer ataques críticos con lo cual tampoco no te va a servir de nada la pasiva y pues ésta nos da recarga energía está bastante bien acuérdense que las partículas detrás que da por el bono o la habilidad agregada pues depende de los ataques críticos de ahí tenemos el string o el último acorde que éste si bien no es que va a ser un mal arco pues el problema aquí es que viene con maestría no es que la maestría sea mala va más enfocada la reacción electro con otros elementos y no es que vayas a sacar mucha mucho partido de él vale a menos que el personaje vaya específicamente hecho a maestría lo que si le vas a sacar partido este arco con zara va a ser que el aumento de la habilidad va a aumentar el daño y también desde la vela definitiva dos cosas que si vas a usar con zara si tienes la constelación número 2 vale con lo cual en este sentido si le sacas partido otro arco que podría llevar sería el arco de la cazadora y bien no es el arco que mayor provecho le vaya a sacar porque no vas a mantener a los enemigos cuando se active la habilidad vas a mantener a los enemigos agarrados por el remolino con lo cual pues bueno les va a explotar la marca probablemente más fácil a los que estén en ese remolino aparte aprovecha la probabilidad de crítico para llegar a ese 50 por ciento y dejarle más recarga energía al personaje y pues obviamente te va a dar un año más o menos estable y elevado fuera de ese otro arco que podríamos usar pudiera ser el masacre demonios pero no lo recomiendo si bien te va a aumentar el daño de los ataques normales y los ataques influye un 12% el ataque cargado repito nuevamente no vas a sacarle mayor provecho porque el personaje nada más lo quieres para la marca si no tienes la constelación 2 pues obviamente si vas a hacer el cargado donde si le vas a sacar ese potencial algún otro bar con el que pueda sacar pues bueno hay varios que podrían usar pero son enfocados más a dps con lo cual pues bueno no le vas a sacar mayor partido bien repito esos son los arcos que puede usar está bastante bien pero considero que si le quiere sacar el mayor partido para el daño y habilidad de aumento de daño y el daño o la probabilidad del personaje considero que el mejorcito puede hacer el arco de cazadora si vives de free to play o el arco de sacrificio si lo llegas a sacar y por último sino pues el arco de favor yo como todos los buenos free to play que somos vale así que chicos ese es el apartado de las armas al siguiente apartado bien aquí en este apartado hay muchas variantes y equipos que se pueden usar y aprovechar con zara sobre todo si tenemos la constelación número 2 y ya no hablemos de la constelación número 6 que son las que mayormente se necesitan para sacarle más potencial al verso la combinación de personajes que voy a mostrar aquí repito y siempre voy a repetir todo lo que vean en el vídeo son ideas mías no tienen por qué ser siempre ciento 100% correctas y no tienen por qué ser siempre así como están van a variar con más personajes salgan van a variar dependiendo lo que tú tengas y pues pueden cambiar y rotándose como sea vale y ahora es un personaje que a priori cuando yo armé mis cuatro equipos para mostrarlos aquí en el vídeo pues me salieron varias variantes que no pude poner y eso me gustó bastante del personaje la variante que más daño probablemente va a infligir al tener la contención número 6 va a ser la de donde aparezca shogun y koyo porque porque las dos son electro y además pues bueno si las potenciamos con venet si la pensamos con sacar o sea ya ni hablemos cuánto daño probablemente pueda hacer el personaje vale además de la doble consonancia que recargan o deberían recargar súper rápido otra combinación que planeo traerles probablemente sea esta que está aquí con la variante de no usar a venet y poner por ejemplo a sayu donde pues obviamente vamos a bajar resistencia vamos a mantener la recarga bastante bien vamos a potenciar a tartaglia lo vamos a proteger con el escudo de beido y sayu pues obviamente nos va a dar vida y nos va a dar la reducción de resistencia con lo cual está bastante bien pero también podría funcionar con venet vale porque vamos a tener el tributado vamos a hacer mucho daño agua al estar el tributado vamos a hacer daño en área y venden nos potencia otra variante si no tenemos por ejemplo a venet podríamos usar a sayu para bajar resistencia como con usar en el caso mía tiene el set de nobleza pues aumenta el daño 20% según pues obviamente la combinación va a ser más baterías y ponemos a barbaritas y usted dirán bueno porque bárbara recuerden que bárbara tiene nuevo se va a curar con sayu con lo cual para aumentar la esa curación si le ponemos a nuevo ser a bárbara pues obviamente va a hacer daño vamos a mantener una doble curación o también si no tenemos usar a sayu porque ya sería una doble curación para mantener más estable el equipo pues podemos usar a sacar osa lo juntamos en el centro y hacemos un destroce bastante bueno vale son variantes que pueden funcionar chicos no los he probado todos los equipos así que nos puede decir pero pueden llegar a funcionar bastante bien otra combinación que si bien no la voy a recomendar en sí porque nos quedaríamos sin otra combinación de electro más que full electro y roca es que tengamos a próximamente songly que va a salir más en la resistencia mantenga protegida a zara para que pueda hacer ese cargado si no tenemos la constelación 2 o si tenemos la constelación 2 pues simplemente nos mantiene protegidas ahora puesto que se puede morir muy rápido tiene muy poca vida y o poner aquí a otro personaje geo que pudiera ser albedo pudiera ser no sé se me ocurre algún otro personaje a futuro geo que de bonos me acuerdo exactamente todos los juegos que hay y podemos el viajero también porque no etcétera etcétera vale también podríamos poner a solamente a lo que es en este caso songly para proteger los tigenses 6 que no sé quién lo tendrá bueno en tu persona que no puedan tener pues ya de la curación del escudo cuando les estén pegando si no pues simplemente podemos usar a novela aquí podemos usar a sacar osa para bajar la resistencia y tendríamos pues obviamente la constancia en el caso y lo que queremos poder tener un poco más electro taser pues bueno electro con agua pues bueno también podemos poner así que también podría funcionar con todos los equipos aquí me falta un equipo que si bien me dirán que yo lo tengo y no lo estoy mostrando es que probablemente pudiéramos poner en vez de sin que podremos poner a eula ya y hacer este equipo vale con esto aquí toca y ya tenemos doble electro bajamos resistencia de electro con crío para resistencia física y podemos poner a songly aquí y se arma la fiesta gorda gorda gordísima y probablemente también sea una de las dos y sea una de las dos composiciones de equipo donde más daño vamos a meter y más protegidos si bien el problema de esta composición sería que aquí tendríamos que tener cuidado de que posiblemente si ponemos a songly y no tenemos curación o cómo curarlo pues nos partan la cabeza los los lobitos hay que tener mucho cuidado pero sí que obviamente va a ofrecer mucha recarga de energía para eula mucha recarga de energía para los electros y para inclusive para songly va a venir de perla y maravilla este equipo estos son los equipos que pueden formar con sarah ya como ven tienen muchas variantes y puede inclusive ponerse porque no podemos usar dos fuegos también si queremos por ejemplo si quisiéramos usarla con ejecutado podríamos poner a dos electros porque no también esto funcionaría bastante bien o debería funcionar bastante bien ponemos esto aquí y collo sara podemos podemos perdón aquí al sayu y a fly vale bajada de resistencia curación aumento de daño y doble doble piro o inclusive podemos poner a venet porque no podemos también ajustar aquí el equipo ponemos a sarah en secundario ponemos a sacar osa y ponemos a venet y ganamos la doble consonancia piro de para más daño y bajamos resistencia y aumentamos la curación y si bien aquí vamos a tener un poquito problema de recarga es con el otro set del emblema por donde debería son variantes chicos no necesariamente sara tiene que ir con puro electro pues con otros personajes si tenemos la constelación 2 si no tenemos la constelación 2 pues me porque tendríamos que hacer el cargado y en el que está el cargado necesitamos a alguien que nos ponga un escudo para protegernos para que estar a pueda sacar esa marca si no efe estos equipos que les estoy mostrando últimos si tienen que ver mucho con la marca de sara si no tienen la constelación 2 obviamente les va a costar más trabajos hacemos al siguiente apartado bien chicos ha llegado el momento de sacarle las constelaciones alzara voy a mostrarlo aquí en vivo recuerden que el daño que ofrezca misara no necesariamente va a ser igual a ustedes ya recuerden que esto es solamente una prueba una muestra una guía no necesita ser igual ustedes van a buscar más o menos lo mismo y si le sale bien y si no pues también a buscar algo aproximado no sé quién por el daño que haga misara porque esto puede variar de acuerdo a los artefactos puede marcar de acuerdo al personaje etcétera vale entonces activamos la constelación 1 activamos la constelación 2 que es realmente lo que a ustedes les interesa vale recuerden que cuando teníamos la constelación 1 simplemente no ponía la marca y tenía que hacer un cargado ahora como pueden ver ya sale la marca la explotamos y automáticamente me aumenta el daño debería aumentar el daño un año a ojo no ojo con esto vale uy 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 acabamos de descubrir algo que no me ha gustado vale no me aumentó el daño hacia esta miren si me lo aumentó el daño porque fuese a la que agarró el bufo pensé que había sido raíz en la que agarrar el bufo ya me había asustado no hay está así les da el bufo si lo aumenta vale entonces qué es lo que pasó con la constelación número 2 ya y también te aumenta el equipo hace dos cosas la constelación 1 y la constelación 2 miren ahí explota le queda a zara ya le queda a zara y como pueden ver creo que le aumentó el daño también a raiden vamos a ver si el aumento porque esto quiero verlo bien vamos a esperar que se vaya la marca 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 adiós 500 no no nada más me aumentó a uno olvido entonces cambio a esto cambio a raiden enseguida y me rompo la marca y raiden es la que se vale recuerden la constelación 2 está vale aquí está vale reduce la del tiempo a esto me faltó ver lo que es la de reducción de tiempo vale vamos a ver si me lo reduce vale recuerden el máximo era 10 segundos vamos a ver si al explotarlo me lo reduce el tiempo ahí está bajo un segundo estaba en 8 8 7 punto y cacho y bajo un segundo si me lo reduce y supongo que el último y también hará lo mismo con lo cual vamos a ver ahora sí la constelación número 4 vale vamos a activar esto para que nos dé el último y tres puntitos la número 4 recuerden que en la ultimate y lo voy a hacer aquí voy a cargar para demostrarlo vale bien ya tengo a cargada mi ultimate para que lo vean vamos a quitar esto aquí y se me muere mi zara hoy estás muy muy agresivo muchacho vale entonces recuerden que lo que hacía la habilidad era 4 como pueden ver hay cuatro espacios ahora con el último y perdón con la constelación número 4 lo que va a hacer es que ya no van a ser 4 van a ser 6 vamos a ver ya con la constelación activa vamos a ver cómo funciona a ver si sacan los 6 los 6 ataques vamos a ver también los ojos ahí es también hace más ataque hace una onda expansiva mucho mayor ahora sí vamos a activar lo que es la constelación 5 esto hay que verlo y hay que explicarlo también porque si tenemos ahora sí nivel 12 vale ya vieron 86 por ciento de ataque ya no va a ser 2100 lo que me va a subir ya si yo corono esta muchacha va a ser el 91 por ciento o sea que con tartaglia debería llegar casi al 95 por ciento de bono de daño de incremento del sello o sea va a ser en este caso como active la última y 2300 pero fue la pasada vamos a ver cuánto nos incrementa ahora vale con el sello vamos a ver vale ahí explota el sello y nos va a subir 2400 vale ya no son dos mil seis si lo ganamos 300 puntos más de daño de ataque este es una borrada es bastante daño casi el 100% de daño está bastante bien lo único malo de que si estoy viendo con zara y pensé que si lo haría pero no lo hace ya es lo siguiente si bien la habilidad está ahí no aunque explote lo único que te da es el daño no te va a dar no te da el cómo se llama no te da las partículas para las partículas sí que tienes que hacer el ataque cargado vale si no hace el ataque cargado y no le pegas al permono pues no te va a dar esas partículas vale es lo único malo pero bueno es lo que hay vale pero hay que usarla en ese sentido con raid entonces si es necesario usarla con otro él ahora vamos a ver cuánto daño llega a meter el personaje ya con la constelación número 6 vale vamos a activar la constelación número 6 y vamos a ver cuánto daño más a meter en el transcurso del vídeo si se han fijado y si no regresen le he estado metiendo cierto daño al personaje vamos a ver cuánto le meto normalmente le metía como 5000 por los ataques cargados de zara vamos a ver ahora sí cuánto más pero antes de eso vamos a curar a bn y vamos a curar a zara porque la tengo una mierda literalmente vamos a esperar que se le quite el bufo de bn para que no vaya a ver alguna de crisis a trampa y lo que tú quieras vamos a quitarle el bufo de bn y está ya no tiene el bufo de bn vamos a realizar que zara esté normal hasta 1500 está normal vamos a ver cuánto daño más le voy a hacer vale y explota eso 2000 y cacho vamos a ver con 8000 subió 3000 puntos más de daño por ataque cargado de zara con lo cual es un si hacíamos 5000 estamos hablando que hace un 50 60 por ciento más de daño con lo cual los personajes electros pues deberían hacer mucho más ahora sí vamos a probarlo con nuestra raiden porque es lo que probablemente ustedes estaban esperando vamos a cargar todo y vengo para que eso ahora sí chicos recen porque salga un crítico vamos a ver cuánto daño llega meter raíz aclaro aclaro nuevamente mi zara tiene un arco de alas celestiales un arco de cinco estrellas por lo cual probablemente haga mucho más daño de lo normal traigo el sed de nobleza con lo cual me veo un poco porque en este caso también me lo trae con lo cual uno de los dos se va a desactivar aún así el bufo de bn sería bastante bueno mi sacar oza pues trae el sed de sombra verde esmeralda con lo cual bueno ya son personajes bastante bien equipados vale vamos a ver entonces de cuánto es el putazo vale aquí no hay de que les engañe está todo listo y si me quieren preguntar de hecho se los puedo mostrar en cualquier directo lo que usen entonces metemos venet metemos esto de aquí tenemos esto de acá metemos esto de aquí tenemos esto de aquí estemos esto de aquí y se viene el putazo de raíz mal adiós boom 243 mil anteriormente con raiden lo máximo que había hecho con esto eran como de 150 100 un 60% pues casi es el doble casi 300 mil de daño como pueden ver te hago una mezcla obviamente con sacar oza y le pongo por ejemplo a mona y otros personajes probablemente llegue a sacar más daño no fue un incremento que digamos burrísimo pero 243 mil es bastante daño para un personaje incrementado probablemente algo hice mal y no logré hacer más daño pero bueno es lo que hay y está bastante bien lo siento que podíamos llegar a los 300.000 si hubiese salido un crítico más alto probablemente pero bueno eso ya lo veremos vamos a ver cómo funciona el abismo que no solamente usted está vale así que este es el apartado las constelaciones y vamos al siguiente bien chicos voy a cambiar un poquito el equipo que usé en las constelaciones porque obviamente no aprovechaba el personaje en este caso sí que lo vamos a aprovechar vamos a activar a sayu primero perdón vamos a activar lo que es a raiden con su habilidad luego metemos a sayu para que baje la resistencia metemos luego a shangling y por último metemos lo que es la la última y al final metemos el putazo de raiden para ver cuánto pasa así que chicos lo dejo con el gameplay y espero lejos no se preocupen por el tiempo que haga arriba simplemente vean el gameplay antes de continuar chicos quiero ver que vean la tarjeta que voy a escoger por si hay algún incremento o algo variable es precisamente por eso espero que esta tarjeta no me afecte en nada y si no pues bueno vamos entonces sí a hacer nuestra demostración estamos aquí por ejemplo nos va a salir la máquina vamos a ponerle el estado de en este caso de activar ahí eso y se viene el putazo de raíz como 154 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero dejarles en claro que si bien esto que acabo de mostrar ya es una Zara bien armada entre comillas, ya es un personaje que tiene cierta arma bastante alta, es una guía nuevamente, me repito, no lo hago con la intención de vender. Y les vendo un super dañote, no, si les vendo algo que yo voy a hacer en mi juego diario. Además, las constelaciones C2 y C6, inclusive la C4 tienen sus ciertas ventajas, va a hacer obviamente más daño Zara, va a dejar la marca. Al momento de dejar la marca y no tener que hacer el ataque cargado, pues le pones la marca a un personaje y probablemente se la pones en el ultimate a otro, lo cual está bastante bien. También ayuda a que puedas tener a dos personajes busteados, es bastante bueno. Pero en este caso yo les mostré contra la máquina y si bien no me fue tan bien como pensé que me iría, pues quizás porque usé un personaje que no aplicaba tanto daño ni bajaba tanto la resistencia como puede ser. En este caso metí quizás mal a Shangling y a Zara, no iban tan bien con ellos. Pueden mezclarse con otro personaje como Eula, ya lo dije, y pueden haber muchas variables. El personaje está bastante bien y con constelaciones, no es que sea la panacea así de que haga un daño brutal, sí incrementa bastante el daño como ya vimos. Además, a lo mejor el personaje con el que estaba yo peleando y el abismo están reducidos el daño que le podemos hacer con elemento. Bueno, es lo que hay. Así que chicos, si les ha gustado esta guía, espero, aunque me haya tardado lo que me haya tardado, la logren ver toda. Aquellos que sí de corazón llegaron a verlo para comprender cómo funciona Zara. Belleza por ustedes, gracias por estar ahí. Aquellos que no, pues muchísimas gracias por haber estado aquí también. Suscríbanse, comenten, compartan y si tengo algún error, corríjanme y lo hablamos en algún streaming. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, yo soy Vir, me despido. No sigan de decirles saludos en su presencia, echenle muchas ganas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.